Ante el incremento de actos delictivos, Pariahuanca se ha convertido en tierra de nadie. Por ello, con la presencia del jefe de la Macro Región Junín, General de la Policía Nacional del Perú, Alejandro Oviedo, la congresista Sonia Echevarría, alcalde del distrito de Pariahuanca, Serrón Chávez Gallardo, y representantes de las comunidades, se anunció la instalación de la primera comisaría. Pertenece al BRAEN, pero nosotros como Estado tenemos la obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para poder poner el personal necesario y pueda atender las denuncias y pueda realizar las investigaciones necesarias en esta jurisdicción, para que de esa manera puedan desarrollarse en forma normal y el desenvolvimiento de las actividades sea en forma pacífica, que es realmente la razón de ser de nuestro Estado. Los pobladores de Pariahuanca han quedado en el olvido por las autoridades, a pesar de ser un distrito que pertenece al BRAEN. Mire, en verdad la inseguridad es un tema muy delicado. Si bien es cierto, este distrito, pues, durante aproximadamente 30 años, que hemos, no teníamos la comisaría, pero lógicamente esta nueva gestión ha tomado la decisión en coordinación con los regidores en poder instalar una comisaría, en razón de que este distrito ya no puede ser víctima de tanta delincuencia, de tantos actos ilícitos que vemos que va golpeando año a año en este distrito. Prueba de ello, ya el jueves pasado nos hemos reunido con el general Manay, quien está a cargo de todas las comisarías del zona ahora ahí. Ya hemos hecho coordinaciones de trabajo a fin de poder instalar una comisaría en este distrito. La presencia del narcoterrorismo, el robo de ganados y el incremento de casos de violencia son constantes. Sin embargo, se quedan aislados al no poder realizar la denuncia y posteriormente una investigación, debido a que la gran mayoría son de escasos recursos y no pueden viajar hasta Huancayo o a Cusco a asentar alguno de estos hechos. Un amigo familiar del marco de la ley 3036.4, tenemos altos índices. A veces yo, con mi calidad de su prefecta, abro el acompañamiento a las víctimas, las llevo a Huancayo y ahora el tema, cuando ya salen las medidas de protección, para que los notifique, tienen que ser efectivos de la policía. Entonces, cuando yo me acerco a la comisaría a coordinar con el general Toledo, ellos dicen, no señorita, usted tiene que ir a Cusco a picharlos para que los notifique, ellos son los que les va a atender. La comisaría se ubicará en un local donado por la comunidad. Se prevé que su instalación se realice el 9 de julio, fecha en la que ya se tendrá su inscripción en registros públicos y finalizarán con el saneamiento físico-legal. Pero estamos haciendo un trabajo arduo en coordinación con las autoridades porque el tema que nos falta es el saneamiento físico-legal, porque tenemos ya la propiedad que ha sido donada por la comunidad, pero necesitamos regularizar, inscribir a nombre del Ministerio del Interior a efectos de que ya la comisaría funcione en la propiedad donde les corresponde. El alcalde, Gallardo Serrón, aseguró que Paria Huanca es tierra de nadie. En este distrito se necesita reducir la tasa de inseguridad y violencia. Además, la comisaría es un requisito fundamental para instalar un banco, posteriormente una fiscalía y paz letrado. La comisaría prácticamente Paria Huanca va a dar un paso importantísimo. El requisito fundamental para instalar un banco de la nación es brindarle la seguridad y quien puede brindar la seguridad es una comisaría. Y no solamente un banco de la nación, incluso también ya estamos gestionando el tema de la fiscalía y juzgado de paz letrado. Entonces, por ahí ya vamos a ir ordenando las cosas, porque en verdad Paria Huanca está siendo muy golpeada por la delincuencia y yo pienso que con la llegada de la comisaría va a cambiar. Tras 30 años de vivir en Zozobra, 10.000 pobladores por fin contarán con un respaldo. Finalmente, las autoridades presentes se comprometieron en sumar esfuerzos para su pronto funcionamiento. En fecha anterior, estar acá en Paria Huanca, más que nada apoyar con la instalación de una comisaría que esperamos que pronto se vaya a materializar. Contamos con el apoyo del general Alejandro Viedo, que no ha dudado ni un minuto en apoyar con esta gestión y también ustedes han escuchado su compromiso de atender, pese a que esta parte de nuestro país y de nuestra región no está dentro de la jurisdicción, pertenece a Zona Brahe. Sin embargo, Paria Huanca tiene que estar protegido y no así, solamente nuestros pobladores defendiéndose de alguna forma.